Págueme Pero fue delgadito Págueme Le voy a apagar por los ojos con este ¿Que andes con esa? Págueme A mi hermana le voy a decir Págueme Págueme Tanta es la necesidad de pisto que tiene ¿Y por qué crees que le estas diciendo? Mire Pero me lo echan en esta bolsa Si yo ando viera pisto Yo le pagara Y si yo me encontrara Al Fantasma Y me dijera que ya le pagó Si ya me pagó pero el pisto me lo pude haber gastado Usted sabe que puedo usar Máquina corle Yo ando corle también Y corta Pero págueme Los ojos le voy a pagar con este Págueme Puchica Se le den los pechitos Los pechitos No hombre págueme Me ve la alfombra No ando pisto Juan No ando nada Con esta piedra que usa Manuel Mangandiles Guadarbe No Juan Me esta cayendo marcha Y entonces para que no agregamos esto Otro día Págueme hombre El terreno aquí no es muy plano para ponerlos a pelear Porque si que de verdad Me toca andar comiendo Pura mazorca Maíz sin cocer Pero y yo que quiera y que haga pues Págueme El hambre que usted mantiene pues yo no tengo culpa Miren René Porque se ha hecho tan re trachero para pagarme Re trachero Si Es que miren Juan las cosas Es una lección que yo le estoy dando Pues las cosas no hay que hacerlas por piso Me va a pagar O no me va a pagar Pues No le voy a pagar Porque Me va a pagar O no me va a pagar No le estoy preguntando Págueme pues Miren Juan Bueno Me va a pagar Algo Huele Lo mejor Aquí tengo Por aquí la Me va a pagar ¿O no me va a pagar? Pues Usted ¿Le estoy diciendo que me va a pagar? O no me va a pagar Usted lo ha dicho No le voy a pagar Págueme pues No le voy a pagar Juan Ah Ah Págueme pues Págueme pues Ya Ay si Si de manera me pudo No si Quien dije que era de mentira pues Y le puedo apoyar la otra si Se descuida Va pues ya esto vea Juan A mi el capataz lo más que me decís 5 dólares Deme 2.50 pues Ya me lo gasté Me lo gasté Pero está bien Lo siento Juanito ¿Está bien? No si no está bien Agárrese esa plata Agárrese esa plata Agárresela Démela pues No la tengo ya hombre Ya Pero está bien pero al fin de a cabo ya no me pagues Ya no te lo voy a meter a la nachera No pagues No Si no le voy a pagar Si está bien ya No le pago pues Pero también las cosas van a cambiar de quien delante Y el caballero abajo va a ser usted En los negocios de quien delante Pero como Mencho No quiere hacer trato con usted Y agradezca que Agradezcame que Camelo le dio trabajo Porque Yo se lo encomende a usted papá Si no Pero yo vi a Carmelo también Yo lo puedo chantajear Y me puede soltar a mi No Pero conmigo le voy a decir que es un chantaje No viene al caso Le voy a decir yo No es así que yo quiero que la seduzcan el coche Que le da risa pues Oye Oye No se la bota aquí Oye Pero es que el terreno no está bueno para pelear ¿Se acuerda que hemos dejado una pelea pendiente de la vez pasada? No Y ahora es sábado Y la vamos a arreglar ahorita Y vamos a empezar ya Y si no quieres pelear Calientes hijo de la mañana No Juan Yo Sinceramente Ya he estado en enfermo Y no quiero pelear con usted ¿Puedo llegar a la paga? No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear Mi fuerza te voy a disparar No 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 Si No No ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pobre Carmela Ay mi niño Ya se lo llevaba a la huesura La huesura Es como la muerte ¿Quién le voy a llevar? La muerte No lo sé como este Ya sabe Ya sabe lo que le voy a decir Ay si porque mire Y es todos esos zapatos para el ganado Si Tiene buenos terrenos Es que la muerte es pura muerte La muerte la hacían en la moto Así ambulando Esto es mejor mi niña Cuidado eso Más o menos Ya no le voy a cobrar Ya no me estés No me estés fastidiando Yo estoy hecho leña Yo no lo veo hasta de palo Yo estoy hecho leña Le estoy diciendo que no le veo hasta de palo Juanito yo siento y dice Al rato va a soplar la taza de café en mi vela Juanito Más que me gustaba el café Ah pero por pan lo va a hacer Puede que si Por agarrar pan va a agarrar café Como no agarra café no le da pan Si me da Hay una tienda Solo voy a ir Aquí vea Pero el pan de vela es más rico El pan viene en cajadotas así vea No pero en realidad que tiene pues Mire yo Vaya 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 Que mal va a estar si hayamos andado Fregando la pista para arriba y para abajo Ah, joder, yo creo que me había hecho leño a mí. ¿Qué cuchis que le agarró a usted, pues? Y Rani, ¿qué le pasa, pues? ¿No es broma entonces, pues? No, sí, no es broma. Usted, el Chester, lo está jodiendo, fíjese. Usted quizás mucho estaba fumando en estos días. Me dio enojo. ¿Qué cuchis que le agarra, pues? Hijo de la mentira, me está dando que murió. Ya vamos a ver si murió, ¿te crees? Si no reviene en los cinco minutos... A ver, le creo. ¿Qué? ¡Auxilio! Este burulo está embarazado. ¡Auxilio! Hoy sí vamos a explotar la red. Vamos. Anda. Ya le iba a decir, mamá, el papá. Pero, güey, yo... Ay, Juanito, no lo tome a la broma. ¡Nada! ¡Nada! Lo toque... Ay, no, no me voy a decir. No, no, no me voy a apagar a la mierda. Cómame. . Yo no tengo piso para pagarle, Juanito. . Que le quede, ya le dije. yo en verdad el pisto no lo necesito ay Juanito, pero yo no tengo un pisto para pagar lo que le debo no hombre, que le quiere ir el pisto es una vanidad que no enferma a uno y no anda por ahí unos 5 pesos fue bonito la verdad si ya no es unos 5 pesos pero pero encontré el espíritu el espíritu de Carmelo todos los han muerto y anda mas vivito pero bien a mi me sirve que sigan pensando que el están muertos mientras el sigue de espíritu yo voy a esperar que el se haga cargo del dinerito que va a saltar ahí y pues ya como Carlitos hace el día mejor que yo tenía que hacerme dueña de estos solares porque eran de él de todos estos lugares después no voy a decir yo estos lugares son míos así que lo más importante es decir nada porque ya van a ser míos bueno sin míos porque carmen y todo lo va a hacer nada más la parte difícil de robarse todo de poquito a poquito de dañándose cuando ya tenga todo pero todo se va la mano patadita se me va porque como él está muerto y si él quiere reclamar algo fácil y sencillo yo le voy a decir a la policía de que él está viviendo y coleando y robando de las cosas y como queda con todito con todito y Menchito ya viene a parar pues si los espíritus no tienen nada de malo que vayan para cáncer y como no sienten nada él es un espíritu nada más y un poco más solo con malas noticias me estoy topando pues ni fe no voy a caminar porque Menchito va a hacer todo el trabajo hola carito hola carlito que tal pues bien 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 se siente bien verdad así veo pues que hoy anda más como quien dice más diferente que el otro día que la vi a aquel día y a propósito yo he andado preocupado por lo que pasa si en realidad pues la verdad yo la veía bien asustada y allí pues con un bueno yo ni sé como decirle porque usted no me explicó como se sentía pues si a veces pasan cosas que a uno lo hacen asustarse y uno no puede evitarlo y si lo dejan solo a uno ahí cuando va a necesitar pues si no tiene cuenta de rencores pero acuérdese que a mi me ha dejado con duda pues imagino yo va de pensar y que le va a pasar y que le habrá pasado en serio yo que será así como se preocupó que el día que me ha dejado solita no pero acuerde ese día ya este pues usted no se sentía como bueno yo me fui enojado porque en realidad no le entendí nada pues al final usted se empezó bien tranquila platicando y todo si pero esto ya pasó eso fue aquel día ahora todo está bien pues si pero cuál es el motivo pues dígame o sea yo puedo saber cuál es el motivo de esa alegría o no de mi alegría mi alegría es porque estoy bien estoy bien de salud estoy viva por eso estoy alegre porque todo está bien ah que bueno entonces pero igual este bueno yo sigo insistiendo va usted quiere saber por qué yo aquel día me asusté pues imagínese la cara que ponía y yo no entiendí yo me quedé viendo para todos lados y no vi nada pues mire le voy a hacer una pregunta así que sencillita que cara pusiera usted si así de repente de repente estará tranquilamente y mira el espíritu de Menchito que cara pusiera usted es que no me lo esté mentando claro no hombre qué le pasa hablemos de plástica mejor y por qué yo es que había visto el espíritu de Carmelo yo venía bien yo por eso me asusté como quería que se accionara si vía a Menchito que pasó así pero y está segura usted que lo ha visto puede ser como que iba otra persona y usted lo confundió era Carmelo porque yo lo vi y después miren se desapareció Carmelo era el espíritu de Carmelo el espíritu el espíritu es que no puede andar porque los muertos pues así salen eso es normal pero usted no puede andar carmelo por ahí caminando no sé y si es que bien raro que muerto bien raro bien raro porque como como usted estaba con fe con fe porque usted lo mató usted lo maté por eso es que el espíritu de Carmelo anda ahí no sé que anda haciendo que anda buscando porque no pues la verdad es que usted sí me yo soy tan alegre que andaba yo que voy este día todas las cosas bonitas me la había pasado yo original y usted me sale con que ese cuento que ha visto es me viene a preguntar que es lo que había pasado aquel día yo le estoy respondiendo vi el espíritu de Carmelo y por eso me asiste no hombre que no no puede pasarme esto a mi imagínese que ese hombre muerto anda ahí caminando no es que él lo vi así mire hay que usted y lo vi pues si aquí estoy yo pero yo no estoy muerto yo soy estoy vivo y aquí ando caminando cuando estábamos hablando carnito usted estaba ahí enfrente de mi y yo así de repente vi a Carmelo y se me desapareció es que a usted ese hombre le gustaba luego lo recuerdan levántese hombre ay Juanita yo te quiero dejar en la madriela déjela me encuentro que quiere pasar con ella me gusta que ando este chapelo tampoco yo no tanto pero levántese hombre Rene puchica me está afligiendo eh Rene Rene reacciona hombre Rene 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 Rene